El cabotaje también afectará a los taxis aéreos, ambulancias y aviación privada. Todavía no está decidido eso, no existe ninguna iniciativa de ley en ese sentido. Es que los dueños de las líneas aéreas de México no quieren competencia. Y entonces, pues como son influyentes, ya echaron a andar una campaña en ese sentido. Pero estamos todavía dando los primeros pasos. Entonces, estamos ordenando lo del uso de los aeropuertos, porque como no se construyó el aeropuerto de Texcoco y habían saturado de manera deliberada el aeropuerto de la Ciudad de México, cerrando el aeropuerto de Toluca, pues quedó saturado el aeropuerto de la Ciudad de México. Hacia el futuro, pues va a haber un crecimiento hacia Hidalgo y hay empresas que se quieren instalar hacia Pachuca para utilizar el aeropuerto nuevo. Entonces, lo de liberar la llegada de vuelos extranjeros para que haya más competencia lo estamos analizando. Entonces, antes de eso se va a crear la nueva línea mexicana de aviación y si vemos que con eso equilibramos para que no cueste tanto el boleto de avión, si se equilibra, entonces a lo mejor ya no haría falta abrir para que haya competencia y bajen los precios. ¿Habría un plazo para desiniciar por el camino? Tenemos todavía tiempo, porque este año yo ya espero que empiece a volar de nuevo mexicana. ¿Cómo para qué, presidente? Y tenemos tiempo para resolver sobre lo otro. Gracias. 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 Gracias.